¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en Luigi's Mansion 2, Luigi's Mansion Dark Moon. Vamos a continuar. A ver, ¿cuántas cosas me dejo por el camino? Pues un millón. Pues ¿a dónde quieres ir? Pues a la siguiente fase, básicamente. Venga, fábrica de relojes, altercado en el torreón. Ese viejo espectro se ha llevado las manecillas de reloj que buscábamos. Afortunadamente ha dejado un fuerte rastro paranormal. Vamos a encontrarlo. Pues vamos. ¡Atento, Luigi! El fantasmógrafo ha encontrado al cerebro propio que se había llevado las manecillas. La señal que mide es diferente a la de los demás espectros. Debe ser un cerebro propio arcaico. Esto es muy emocionante. Si lo capturamos podría avanzar mucho en mi investigación. ¡Ja, ja, ja! Si este lo único que quiere es tocarse con el marrano. Bueno, ¡Ja, ja! Pues parece que se ha instalado en el torreón. ¡Ten cuidado, Luigi! Y los espectros tienden a acumular poder con el tiempo. Y a este le sobra el tiempo. Se podría decir incluso que está mano sobre mano. No sé a qué ha venido eso y no sé por qué me río. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo pillas mano sobre mano? Porque tiene la... En serio, es que es... Vale, sí. ¡Lo hemos pillado! ¡Lo hemos pillado, profesor Perver! ¡Ja, ja, ja! Eso mismo. Hasta Luigi ha dicho... ¡La, la, la! No me río porque si río se piensa que es gracioso y me contará más chistes malos. ¡Ja, ja! ¡Venga, venga, venga! Y por cierto, ¿por qué estamos jugando este juego? Básicamente porque es un gran juego porque en 3DS, de momento, no hay nada que grabar y cuando haya algo, pues grabaré cosas nuevas. Tipo Detective Pikachu, por ejemplo. ¡Ostras! ¡Ahí hay una joya, tío! ¿Qué, qué? ¿Ahora qué he hecho? Muy bien, Luigi, has llegado al torreón, pero la señal de cerebro propio procede del otro lado de la habitación. Tienes que buscar la manera de llegar al otro lado del hueco. Si yo fuera tú, me afeitaría el bigote y también probaría con el ascensor del almacén. O sea, me está diciendo... Por aquí no es, ¿no? Básicamente me está diciendo eso. Vale, 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 vale. Gracias por el tip. Gracias por el tip. Pero hemos visto ahí que hay una joya, así que tenemos que ir con cuidado para pillarla. Vale. Claro, es que tú me señalas ahí. Pues yo qué voy a pensar. Es que de verdad. Culpa es tuya. ¡Ti, ti, ti! ¡No! ¡No explotes! Bueno, sí, explota, pero no me des a mí. ¡Ostres! Tío, ¿qué me estás rayando? Vale, 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 vale. Gracias. Venga, yo que sé, vamos a continuar por ahí. Wow, vale. ¿Yellow? ¿No hay yellow que valga? Ah, vale. ¡Uf! Una araña. Oye, eso es una joya. Maldito, dame la joya. Ajá. A ver, las nueve, ¿no? Vale. Digo, no a ti, ¿no? Pobrecillo. Que no te enfades y dame la joya. Bueno, menos esta joya es fácil de encontrar. ¡Je, je! ¡Mío, mío, 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 mío! Vale. Vale, tenemos una joyita. Bien, 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 bien. A ver cuántas podemos pillar. Vale, pues no sé, ¿no? Pues continuamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Mira que bien se lo he pasado. Ostras, tiene poder el tío, ¿eh? A ver, ¿qué quieres, profesor Perver? ¡Ahí está, Luis! Pero tendrás que cruzar al otro lado de la sala para llegar ahí abajo. Puedes usar las vigas para cruzar. Con el botón deslizante puedes saltar de viga en viga. Espero que no tengas miedo de las alturas, muchacho. ¡Ja, ja, ja! A mí me da igual, estoy en casa con palomitas. ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito! ¡Oh! 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 Estoy súper concentrada, ¿eh? ¿En serio? ¿Justo al final? ¿Pero qué me estás contando? A ver, que no veo. Tengo apoyada la consola, ¿eh? En la mesa. O sea, no me cuentes historias. Porque esto no se está moviendo. O sea... No me seas cuentista. Literal que tengo la consola apoyada, ¿eh? En fin. En fines de semana. ¡Muere! ¡Uh! Un lingote. ¿Por dónde es? Por allá. Pero por ahí había otra viga. ¡Muerte y destrucción! ¡Jolines! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobrecillo! Es que literal, ¿eh? Tengo que tener la consola apoyada. ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! Vale. Y por ahí... ¿Veis? Ahí está la joya. ¿Vale? Que no nos la dejemos luego. Vale. Otra vez apoyar la consola. ¿Cómo odio giroscopio? Venga, ya está, Luigi. Ya está, ya está, ya está. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Cuánto drama! ¡Ugh! ¿Pero por qué? ¿Por qué eres una puerta tan mala? ¡Brrrr! ¡Es un bú! ¡Mira qué malote soy! ¡Soy un burrito! ¡Aburrito! Eso es lo que eres. Vale, qué chispa tengo. ¡Venga, venga, venga! Sí, que bajes. Mío, mío, mío. Vale. Vale, o sea, necesitamos una llave. Oye, hay una máscara que me está siguiendo el culo, ¿sabes? Te voy a tirar esto a la cara. Espérate. ¡Venga acá! Oye, que le he dado, ¿eh? A ver. Mira, mira, que me está siguiendo. Mal rollo. Mira. ¿Ah? Espérate. Si intento salir... ¡Ahora! Vale Ostris, tío Vale, es que sé que es la máscara esta Pero, ¿qué hago? Ah, míralo Vale ¿En serio? No me lo puedo creer Venga Mira, algo hemos aprendido ¿Quién lo iba a decir? Maldito Mírame Mírame que me quieres mirar ¡Muere! 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 Vale Oh, Dios mío, lo que me ha costado Años de sufrimiento Por ahí no puedo mirar, ¿no? Porque yo he como con mucha obsesión Ah, pues sí Vale Tío, y ahí parece que hay algo Pero no sé dónde está Pues nada Espero que no haya ninguna joya Venga Venga Entramos ahora por esta puerta Joder La que hemos tenido que liar, ¿eh? Uh Mola ¿Uno? Madre mía Oye No me gusta, ¿eh? La leche Ven aquí, maldito Vale, ya está Ah, estos son fáciles Estos son fáciles ¡Oh, oh! Vale Uh, dineritos, dineritos ¡Mío, mío, mío, mío! Nada más, ¿no? Uh Corrasado Vale Ahora tenemos que ir Por esta puerta De acá Ostris Cuanto vapor ¿Qué hay? Ostris Vale Hemos visto que ahí hay fantasmas Ok No problem No problem Venga Venga, venga Venga Que no voy a ir con tanto vapor O sí No sé Oye, ¿cómo se hace esto? Ah Pues vale Oye Porque antes se ha dejado de salir vapor No lo entiendo, tío No lo entiendo Ah Ah, vale Eh Pues ya no sale vapor Ah Vale Que ya lo puedo expirar Qué ingenioso Estoy hoy fina, eh Maldito ¡El buh! Ah, bueno, tío Soy borreco El más cerco del lugar Hombre Al menos este ha soñado fácil Titi-titi-titi Moneditas para mí Ya Pobrecillo Ala, ala Pa' dentro Vale Pues hemos hecho eso O sea que bien Creo que vamos BN Creo que vamos Tuti-BN Vale Vale A la chachi Por cierto Ahí hay cosas Vale Fiestuki De la guapa De la to guapa Uy Vale Ya está Oye, pues ya está Ya tenemos la llave, tío Ya tenemos la llave No me van a salir ahora Mías Vale Vamos a ir a ver Al cere propio Ese o como carajo Se llame Toma Toma Tú pa' ti Toma Que no te querías morir Ja, ja Eh Uh Espérate Vale, 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 vale Pues tenemos la joya Que estábamos viendo Desde el otro lado ¿Y esto qué? Ah, esos dineros Mío, mío, mío Vale Uf 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 Que malo soy Soy el cerebro Pio maligno Uf 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 Digo Digo No sale O sea Hay malditos bichos De estos del demonio Que guay No, no, no Tío, me ha pillado Me ha pillado Joder Su tía la paga Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Me toca mucho las narices El otro, eh Tío, cuántas bombas vas a echar Qué marcaje Vale, 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 vale Maldito Ya está, lo hemos pillado, eh Lo hemos pillado Me falta un masqueroso de estos, creo Ahí estás Oh Venga, ya está, ya está, ya está Ea, no ha costado tanto Not bad, baby ¿Esto qué? Ah, mira Oh, lo que ha costado Por Dios Por Dios Bueno, no, no ha costado tanto Voy a ser modesta No hemos encontrado el hueso No he encontrado el huesito Tío, tío Qué rabia Pero bueno Hemos conseguido tres joyas No está mal El bu Creo que bastante bien Nos faltan cuatro Todavía Tenemos aún niveles para conseguirlas O sea que No pasa nada Mira qué feliz está Bien hecho, mozuelo Muy bien hecho El poder telequinético De ese cerebropio No ha podido con las opciones 5.000 Ah, ni contigo Claro, claro Tampoco he podido contigo Venga Joya 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 Cerebropio Bu Dinero No está nada mal Tío No está nada mal Ahora déjame ver Esas manecillas Ay Por todos los neutrinos Solo traes la manecilla De los minutos Y la manecilla De las horas Eh, a mí no me preguntes Es la que había Bueno Supongo que una manecilla Es mejor que ninguna Pero ¿Dónde estará la otra? Voy a idear un plan Para intentar encontrar Las manecillas De las horas Mientras tanto ¿Por qué no vas a cambiarte? Ese olor a ectoplasma Que desprende tu pedo Me está empezando a marear Qué exigente Qué exigente Vaya tío ¿Sabes? Por favor Bueno Pues el siguiente será C4 Pilla, pilla Pilla, 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 pilla Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye Otri, otri, otri Es paitano ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo no sugiero Porque seguro que os molan Yeah Wajaja Wajaja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!